Bienvenidos al nivel 12. En este nivel aprenderás acerca de la teoría de color, pigmentos y cómo corregir un maquillaje permanente previo. Teoría del color y pigmento. La escala de Fitzpatrick es una guía para el color de la piel humana. Fue desarrollada en 1975 por Thomas B. Fitzpatrick como una forma de estimar la respuesta de diferentes tipos de piel a la luz ultravioleta. Fitzpatrick 1. Las personas en esta categoría tienen la piel extremadamente pálida y cabello rubio claro o platino. Esta piel siempre se quema con el sol y nunca se broncea. Para Fitzpatrick 1 te recomendamos que utilices el color de pigmento blonde. Fitzpatrick 2. Las personas en esta categoría tienen piel clara y cabello rubio oscuro o castaño claro. Esta piel normalmente se quema con el sol y se broncea muy poco. Para Fitzpatrick 2 te recomendamos que utilices el color de pigmento light brown. Fitzpatrick 3. Las personas en esta categoría tienen el color de piel oliva y cabello castaño medio. Esta piel se quema levemente con el sol y se broncea uniformemente. Para Fitzpatrick 3 te recomendamos que utilices el color de pigmento medium brown. Si a tu cliente le gustan los tonos más cálidos te recomendamos que utilices el pigmento latina medium. Fitzpatrick 4. Las personas en esta categoría tienen el color de la piel oliva y cabello castaño oscuro. Esta piel casi no se quema con el sol y siempre se broncea con un tono marrón moderado. Para Fitzpatrick 4 te recomendamos que utilices el pigmento dark brown. Si a tu cliente le gustan los tonos más cálidos te recomendamos que utilices el pigmento latina dark. Fitzpatrick 5. Las personas en esta categoría tienen el color de la piel oscura y cabello café oscuro o negro. Esta piel casi nunca se quema con el sol y se broncea muy fácilmente. Para Fitzpatrick 5 te recomendamos que utilices el pigmento super dark brown. Si a tu cliente le gustan los tonos más cálidos te recomendamos que utilices el pigmento latina dark con un poco de dark brown. Fitzpatrick 6. Las personas en esta categoría tienen el color de la piel muy oscura y cabello negro. Esta piel nunca se quema ya que está muy pigmentada de color marrón oscuro a marrón muy oscuro. Para Fitzpatrick 6 te recomendamos que utilices el pigmento black onyx. Los pigmentos de beauty angels se crearon a partir de una mezcla de tres colores. Negro, rojo y amarillo. El resultado de mezclar los colores en partes iguales es un café neutro. Nuestros pigmentos están diseñados para que no tengas que hacerles modificaciones. Sin embargo, cuando tu cliente todavía tiene colores que quedaron de trabajos de maquillaje permanente anteriores, debemos de agregar una modificación a la mezcla. Correcciones de maquillaje permanente anterior. ¿Cómo corregir un maquillaje permanente anterior con tonos violetas? Si el maquillaje permanente de tu cliente tiene tonos violetas, repasa cada trazo con pigmento amarillo. Esto te ayudará a neutralizar el tono violeta y a convertirlo a café. Si tu cliente está dentro de las categorías Fitzpatrick 1 a 3, bastará con que utilices el pigmento amarillo para corregir el color. Si tu cliente está dentro de las categorías Fitzpatrick 4 en adelante, debes de agregar un 20% de amarillo a la mezcla de café que vas a utilizar. ¿Cómo corregir un maquillaje permanente anterior con tonos grises? Las siguientes indicaciones aplican para todos los clientes en la escala de Fitzpatrick. Si el maquillaje permanente anterior de tu cliente se realizó a la profundidad correcta y cambió a gris, es necesario que neutralices el color. La proporción de pigmento para realizar la neutralización es de 80% el café que necesitas más 20% del pigmento naranja. Esto te ayudará a obtener el tono café ideal. Después de realizar la corrección de color en el tatuaje permanente de tu cliente, el color tendrá un aspecto nuevo. Sin embargo, si el tatuaje permanente anterior de tu cliente está gris, debido a que el pigmento se implantó a mucha profundidad, será necesario que el cliente se realice una remoción de pigmento antes de retocarlo. ¿Cómo puedes determinar si el color gris es debido a la profundidad? Puedes identificar si el tatuaje permanente anterior se hizo a una profundidad incorrecta, si los trazos se ven muy gruesos, no precisos o si migraron. Si este es el caso de tu cliente, lo mejor es recomendarle que se realice una remoción de pigmento. ¿Cómo corregir un tatuaje permanente anterior con tonos rojos, naranjas o rosas? Las siguientes indicaciones aplican para todos los clientes en la escala de Fitzpatrick. Si el tatuaje permanente de tu cliente se ve con tonalidades rojas oscuras, naranjas oscuras o rosas oscuras, será necesario que le recomiendes que se realice una remoción de pigmento. Si el tatuaje permanente de tu cliente se ve con tonalidades rojas claras, naranjas claras o rosas claras, solo tienes que utilizar el café adecuado para su tono de piel y color de cabello. No utilices la colección de pigmentos Latina, ya que estos son muy cálidos. ¿Qué es una máscara de pigmento? Las máscaras de pigmento se aplican después de realizar el relleno de los trazos y las debes de dejar de 10 a 15 minutos. El propósito de esta mascarilla es ayudar a que el color penetre en los trazos para que se mantenga el color. ¿Qué es una máscara de color? Si a tu cliente le preocupa que el color de los trazos se vea muy oscuro en los primeros días, después del tratamiento puedes aplicar una mascarilla de color después de quitar la máscara de pigmento y dejarla por 5 minutos. Si estás utilizando los pigmentos Blonde, Light Brown o Medium Brown, te recomendamos aplicar una máscara de color amarilla. Si estás utilizando los pigmentos Dark Brown, Super Dark Brown o Black Onix, te recomendamos aplicar una máscara de color naranja. Al final del tratamiento, si ves que los trazos se ven ligeramente gris, te recomendamos que apliques una máscara de color naranja. Si ves que los trazos se ven violetas, te recomendamos que apliques una máscara de color amarilla. Ahora tomarás un pequeño examen para pasar al siguiente nivel. ¡Muy buena suerte!